Sábado de levantarse temprano ¿Qué creía yo? ¿Qué estaba pasando, viejo? ¿Qué ocurría? ¿Qué estaba pasando aquí, hermano? Está bien, viejo. Yo ya desperté temprano porque tenía que ir al psicólogo. Tenía que ir al psicólogo, hermano. Y me desocupé temprano. Me desocupé temprano. Quise pasar a comprar Berlín. Estaba cerrado. Al final de segureta y harina. Y además te dije, oye, ¿se vendemos stream? ¿Y qué pasa? ¿Y quién nos va a decir algo ese vendemos stream? ¿Qué va a suceder? ¿Qué estará pasando acá? Calma, calma. Y eso, oye, esta mañanita vamos a jugar un ratito, ¿eh? Yo estoy cagando el teléfono. Dicen, no, toda la terapia por la borda, hacer los berlines. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Cómo habló exactamente, tío? No, bien, bien. Estamos bien. Estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo. Igual siento que durante el proceso, la gentecita que se me acercó, me tiró para arriba brígidamente. Me han dado un apoyo así maravilloso, así que estoy totalmente agradecido con los cabros que han estado ahí. Y no, súper bien, por hermano. Perdón, tío, no caché. Es que tengo el teléfono conectado al PC, así que tal vez lo pasé a llevar. No me di ni cuenta, tío. ¿Me perdones? ¿Me perdones? Lo tengo aquí cargando al lado mío, así que me pongo como que tal vez lo pasé a llevar, dije, al burger. No, pero bien, pero bien, 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 bien. Estamos bien. Bien, lo que sí, igual estoy en ley seca todavía hasta septiembre, hasta fines de septiembre. Pero después de fines de septiembre, me lanzo, no, no sé si me puedo lanzar. Hay que ver cómo estamos. No, pero yo he estado mucho mejor. Me siento súper bien, súper bien, la verdad. Hay tranquilidad en el corazón, hay tranquilidad en el corazón. Oye, ahora en la mañanita, vamos a jugar un ratito. ¿Qué vamos a jugar? Yo estoy cargando el teléfono para que salgan sus Pokéloles. Y más tardecito, van a... Más tardecito salen sus Pokéloles. Yo creo que ahora en la mañanita vamos a jugar un ratito al Fortnite. Hay temporada nueva, está actualizada, está bonito. Así que... Maraví, wonderful. Maraví, wonderful. Oye, y ahí también no le aguanta el tío Horto que pasó corbata, ¿sí o no? ¿Cómo estuvo Scott? Estuvo el cumpleaños, tío. Más somambo que sacó el tío por ahí. Oye, así que vamos a partir la mañanita jugando Fortnite, ¿eh? ¿Qué es el animal con los Fortnite? Caricad. Ayer tuve nuestra primera victoria en Fortnite. Está buena la temporada nueva, me gustó. ¿Cierto? Es temporada, no es capítulo. Es temporada. Está entretenida, viejo. Hay maletines, torreta. Hay... Yo, es el Nicochi. Ya, pues vamos, vamos el Nicochi. El Horto anda mambiendo todavía. El Horto... Oye, ¿por qué Caricad no tiene la cosa del... del artista? A ver. Lector de funciones. Artista. Sí, se lo tiene. Se lo tiene. Se lo tiene. Se lo tiene, Caricad. Se está. No sé qué puede haber sido, ¿eh? No sé qué puede haber sido. Ahí me pilló. Los voy a estar esperando en el Discord. ¿Qué pasó? Tío. 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 ¿Qué está pasando por acá? Nos está agarrando el desayuno. Estaba llenando el mate. Llega el señor Almuerzo. Llega el señor Almuerzo. A ponerla encima. Llega el señor Almuerzo. Mucha, 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 mucha desesperanza que me da. Y por el viaje que me toque. Super sábado. Super sábado. De manto. De afe. El tío Horto ha donado 10 dólares Se vienen los Wolframitos Pal After A la Burger Brutal Frutal Trufal Pero dígamelo bonito ¿Qué pasó? ¿Quién sucedió? Fotos de pata Se vienen Se vienen las fotos de pata Recuerden que pueden encontrar En Fit Finder como Footframio Fitcher ¿Cómo está pendiente de la USPK? Bienvenido A ver, gracias tío Y tenemos After Y tenemos After Hoy ya lo lanzamos Partimos con After Tal cual Seguimos tomando Yo lo acompaño Con un tecito Esto es un agua ¿Sabéis qué? Era rara el agua hermano Decía Lemon Balm Algo así hermano Así que vamos a ver ¿Qué pasa? Es como hojas de limón ¿Eh? Buenos días ¿Cómo estáis Nani? Bienvenida Nani ¿Cómo se encuentra? Oye Nani Vamos a jugar Fortnite ¿Quiere jugar Fortnite? ¿Qué me cuenta Nani? Hola Burger Oye Tengo Tengo ProPlayer en Rocket Dice el tío Nani ¿Estás ahí en la Play? Si es la Play Desintálalo Desintálalo al toque Y lo volví a instalar Es más rápido ¿Es Melissa eso? Nani Yo lo empecé a actualizar Y me decía No sé Chorrosiento un minuto Lo desintalé Lo instalé En 5 estaba pero Al toque La actualización Se demora careta En Playstation Un trucazo Que siempre les digo En Playstation Es mejor Eliminar Que actualizar Mucho más rápido Si no me crees Haga la prueba No le miento No le miento Hoy estoy probando Las luces todavía ¿Qué color podemos poner Hoy día hermano? Un moradito Un rosadito Viola Hola joven aún ¿Cómo estás? Tanoki Hoy es un muy buen día Para hacer la fotosíntesis Por acá Donde vivimos nosotros Cuando yo me levanté En la mañana Estaba todo congelado Habían Menos 3 grados Ahora no sé cuánto hay A ver déjame revisar Hay menos 1 O sea Mejoró la temperatura De menos 3 Pasamos a menos 1 Hoy día ha hecho frío Estalado Estalado el planeta ¿Qué vamos a hacer? Yo hice fueguido ahora Hice fueguido en la mañana Además que estamos sacando ropita ¿Le debe temperatura al mundo? Claro Hoy día se veía en la mañana Hermano Estaba todo congelado Si es que realmente lo peligroso Es que el piso Cual está congelado Y como que uno se resfala Hermano Es brígido Es loquísimo Loquísimo Hoy vamos a aprender El videojuego Hoy hay que tener Con las manos Vamos a marcar Vrígidamente Creo que El juego Que inventó el fuego Tenía Tenía frío Así Empezó a A frotarse Con un palito Al peo Así Loco así De puro hueso Le escribió Las chispas ¿Sí o no? A por la risa Así Vamos a jugar De chill Vamos a jugar De chill Así por los jajas Hoy los que van a entrar Que se vayan metiendo Al disco Los que van a participar Ya pillé Las armas buenas ¿Cuáles son las armas buenas Están aquí? A mí La doble cargador La encontré Simpática La encontré simpática La doble cargador Como se desinstala Aquí en el menú El botón options Cuando funcione Ahí Y le pone Eliminar 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 Ya se elimina Y después lo busca En la tienda De nuevo Y lo descarga Pero cuando ¿Sabes cuál es la pana De la play? Que cuando uno Le pone Así como Actualizar Lo que hace la play Descarga literalmente El El juego Y por eso Te pide Eliminar Eliminar espacio ¿Cachai? Y cuando lo vuelve a instalar Dice copiando Y como que Reescribe la instalación Hola chucha Gracias tío El tío Orto Nos hizo valer burger Se vienen los Wolframitos Pal after Gracias tío Por hacernos valer burger Nunca más ¿Nunca más va a tomar? Pero tío está de cumpleaños Está de cumpleaños Yo escuché lo que dijo ¿Qué dije yo? Yo no lo voy a decirlo Yo no lo voy a decirlo Tía Paola Tía Paola Yo no lo voy a decirlo Yo no lo voy a decir Yo no lo voy a decir Ná Pon la chita Oye Me asusté Hermano Unito gracito Me mandaba una Un abrazo A un tío Hermano Abrazo Es para este orto ¿Eh? Abraza el Wolframito Mire Yo también tengo Un Wolframito Ahora en el setup Mire Ahí está Mire Abraza el Wolframito Abraza el Wolframito Ahí Yo le mando Mi Mi abrazo Inalámbrico Me abrazo Por Bluetooth Oh mira Ahora que me acordé Tío Volvieron los Sinks Yo le voy a hacer Un dibujo de cumpleaños ¿Qué querés que le dibujemos? Tío Ahora voy a borrar A Simon Porque lo voy a borrar Borré hacia abajo Me sacaron Un clip Y ahora parece Me es que Tantara Wolfito borrando Hacia abajo Hermano Aquí uno No puede hacer Nada Ahora voy a mostrar Que estoy borrando La pizarra Otro día Me sacaron Un clip Haciendo Hacer mal Qué parecido Por la chita Sí Haz una sopita Acariciando La nutria Sacando El brillo De la mascota No ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la cosa De este? Por la chita Tío Tío ¿Qué le dibujamos? ¿Qué querés que le dibuje? Ahora tengo el lápiz Con la chita Sacándole el hielo ¿Cómo que sacándole el hielo? Sacándole el hielo Claro Sacándole el hielo Ya le escribió el nombre Tío Tiene que decirme Que le dibujamos No más Lo que se le venga a la mente Pues tío Yo veo el truco acá Ya le tenemos el nombre Aquí va a haber una obra De harta obra Es cierto Como el señor lápiz ¿Cómo que? ¿Qué querés que le dibuje? ¿Qué querés que le dibuje? Una piscola No Pero es muy fácil Una piscola Muy fácil Algo difícil Le puedo dibujar Un pokémon Un animalito Su animal favorito Un superhéroe Claro El límite en la imaginación Un gato Claro Una nutria ¿Cómo son las nutrias? Sí, sí, sí Si gacho ¿Cómo son las nutrias? Un ganso Un charmander Un squartol Un squartol Un squartol Claro El límite El cielo es el límite Una foca Una foca Al golfito tocando el charango Al golfito tocando el charango ¿En serio? ¿En serio? ¿Un solo de charango? Ya, pero ¿Qué es que esto es un gigantografía? Si yo aquí hago un mono Y se llena ¿Cómo vas a decir Hago el puro charango Aquí? Ya, yo le voy a dejar Un golfito tocando el charango Tío Yo lo voy a hacer Tenga fe Tenga fe Tenga fe Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Muy bien directo Para que digan No, el tío lo imprime El tío lo imprime Lo vamos a hacer Hermano Vamos a hacer Activo el filtro Número Con su bigote ¿Cachai? Ahí se está riendo Porque no está pasando Bien con el charango Ahí, ¿Cachai? Y está con moño Está con moño Está con moño Está peinado Para atrás ¿Cachai? Vamos a hacer El moñito para atrás Listo Y El charango El charango chiquito Por mano ¿Cachai? ¿Cachai? Tito ¿Cachai? ¿Cachai? alla kan Ha estado Bueno, no Hold' Continuado Qué Calma, calma, falta las cuerdas, las cuerdas, las cuerdas, las notas musicales, ahí, está tocando el charango, hermano Una bolera musculosa Listo, mire Ahí está El bolfito tocando un charango Para usted, mire Este es maravilloso, fantástico Miren, ahí que tal Mira su obra de arte Al principio se puso turbio, ¿si? Al principio estaba re turbio Pero después se puso bueno Después se puso bueno ¿Si o no? Ahí Vamos a dejar ir adornando ¿Ves ahí? Tiene los peros largos Claro, tiene los peros largos También, ¿si? No, pues como eso Por la chita, Nani Que más se me ha quedado despierto lento Por las mañanas Vamos a tomar más mate Por la chita ¿Uno queda inocente, hermano? ¿Uno queda inocente, hermano? ¿Uno queda inocente? ¿Ah? Se lo cantamos Calma, deja poner una base buena Aunque ya solemos cantar otro día ¿Eh? ¿No se acuerda el tío? Vamos tío, esto es para usted, ¿eh? Calma, otra vez ¿Por la oportunidad? ¿Por la oportunidad? ¿Por la oportunidad? Vamos a poner el post de la música ahí ¿Pero no se contamine? Ya, tío Horto Esto es para usted Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Tío Horto Que nos cumplan Feliz Me hace talento al cumpleaños feliz, ¿eh? Mira ¿Cuándo me encanta un cumpleaños feliz tan contento, eh? Aguante, tío Me quiero mucho Un abrazo para usted, ¿eh? Y que siga el mambo, hermano Cómase Cómase un bajón Cómase un completo Y siguen vacilando Dijo que se van a acostar Si Si se van a acostar para ver caña ¿Sí o no? Si pasan corbata Se prolonga el mambo Aguante Aguante, chiquillos Aguante a todos los que están ahí apañando, ¿eh? 37 yo versus 50 suyos Ya, ¿cómo es eso? Pero míreme Míreme a los 50 como estoy yo Lechuga como fresco No me quiero Mirá 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 No me quiero bañar, oye, existía la canción, que loco, no sabía que existía, maravilloso. Yo recuerdo que vales frete cuando uno pasaba de largo de los carretes. Nosotros íbamos al terminal... ¿A La Vega? ¿A La Vega? Sí, por La Vega, claro. Ahí venden mariscos, ¿no? ¿En Terminal? ¿Cómo se llama esa cuestión que está en Santiago? El tío Orton nos hizo valer burger. Se vienen los Wolframitos para la After. A la Burger. Hoy tenemos tremendo after hoy día, ¿eh? Háganse cargo de esto, ¿eh? Háganse cargo de esto, ¿eh? Agradecido, tío. Muchas, 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 muchas gracias. Al Mercado Central, sí, por el Mercado Central. Llamo a comprar para hacer un mariscal. Hoy mismo pueden comerse un caldito, ¿sí o no? ¿Es la fiesta oficial hoy? Pero claro, ¿cachai? Si van al Mercado Central, se comen un mariscal, hermano, y después siguen el mambo. ¿Sí o no? Sin miedo al éxito. Maravillosamente pasándola bien y disfrutando como corresponde. Festejando, ¿eh? Hay que festejar. Hay que festejar porque la vida pasa volando, hermana. Hay que abrazarse. Hay que agarrarse a eso. Dice que ahí los caros que estén ahí en el tío Horta, agarrarse a eso, hermano. Y hagan su energía y se tocan y se manosean. Y va a ser la chancho, hermano. Rompan los límites, ¿sí o no? ¿Por qué lo ponen enfermo? Por culpa del tío Wolframio, hermano. Yo iba con un cumpleaños. Me terminé comiendo la vela. ¿Te acachai? Returbio. Oye, nosotros vamos a jugar, ¿eh? Vamos a jugar, hermano. Vamos a jugar. Vamos a hacer la jugación. ¿Quién está listo? ¿Quién está en radio? Ay, tengo las manos súper heladas. ¿Sabes qué está helado? Está helado el control. ¿Me meto el control en tu chaleco un ratito? ¿Se calentará? ¿Está súper helado el control, hermano? Como el tecnómetro, debajo de la axila, así. Un ratito. Ay, un ready. Se está descargando. No, pero tranquila, ni si hoy día vamos a estar hasta tardecito. En el placero de los pobres, tío. ¿Cuál es el placero de los pobres, Mimi? ¿Cuál es el placero de los pobres? ¿Cuál es el placero de los pobres? ¿Cuál es ese? ¿La entrepierna? ¿La entrepierna? ¿Ese es el placero de los pobres? ¿No cachaba? Apunte la playa a las piernas. Vamos a jugar Fortnite. Vamos a jugar Fortnite de Chile. ¿Quién está en radio para entrar al Fortnite? ¿Subarse a los muslos? Ah, de una idea. Yo cuando me acuesto y hace frío y me hago bolita, me pongo el amarillo a entrar a los muslos. Sí, ¿verdad? Y uno gara temperaturas. Pero no conocía esa jerga del... del... del placero de los pobres. Esa es nueva para mí. Esa es nueva para mí. Deben ser guay de campo, tío. Sí, pues que uno creció en Santiago. Uno creció en Santiago y en Santiago éramos fomes para los dichos. Sí, cuando se volvían entretenidos, cuando uno iba como de veraneo, de visita, y uno volvía con dichos de campo. Oye, ¿cómo están sus parientes de San Vicente? ¿Están acá por mi zona? Oh, no, no. No he preguntado, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? No tengo mucho contacto con la familia. Sí, pues, tío. Véngase para acá. Véngase para acá. Vamos a ir rodando. ¿Todavía se sorprende? Sí, de hecho, cuando hay mucha lluvia, yo soy un centayuno sorprendido. Siempre sorprendido por la lluvia. Sorprendidísimo. Ahí vamos a hacer la salita previa. Vamos a hacer la salita previa. Entonces, ¿quién viene? Viene el tiorto. Por ahí venía Nicochi. La Lani está actualizando. No sé si Tanoki, si Karikat. Yo también me sorprendo con la lluvia, dice la Mimin. Es que no había visto tanta lluvia, como este año tanta lluvia. Oye, pero si acá... Acá los chiquillos piensan que es broma, ¿eh? Pero de acá, de verdad, de los 12 meses, 9 son de lluvia. De todo el año, hermano, 9 meses son de lluvia. Es brígido, ¿cachai? 9 meses encerrado. Ahora, claro, si te gusta jugar, te gusta hacer stream, te gusta el fueguito. Es piola, po. Es piola, por mano. Mejor no, dice el tío. Estamos muy curados. Está bien, tío, está bien, está bien. Que siga el mambo, siga el mambo. Siga el mambo, siga el mambo. Oye, hermano, tengo las manos súper heladas, viejo. Veo borroso. Coma algo, tío. Pero es un bajoncito. Coma pan con aceite, algo ahí. Tómese una... Estas cuestiones para la guata, ahí. Llevo más de 4 meses sin salir de la casa, por la lluvia. Ahí se la mimi. Es brígido, es brígido. Igual le salió, igual le salió. Pero a cosas obligadas, realmente. Cuando vamos a los congelados. Cuando hay que ir a médico. Cuando hay que ir a comprar. Cosas de sí, ¿no? El súper por aplicación. El súper por aplicación. Lo que voy a comprar es cuando vamos a los congelados. Y de repente, igual con la cariño, nos turnamos. A veces va ella, a veces voy yo. De repente vamos los dos. Pero cuando está lloviendo. De repente nos decimos así como. ¿Para qué vamos a mojarnos? ¿Por qué? Que vaya uno solo. Yo le encargo el ejercito cuando me falta algo. Tuve que cambiar la conexión de la red. Ni me va a pensar la cuestión. ¿Por qué? Como estaba ahí, Nani. Estaba ahí por Wi-Fi. Ahora te desconecté por cable. Cambia caleta la consola conectada por cable. Cambia caleta cuando está conectada así por cable. Es brígido. Yo, ¿sabes qué? Antes pensaba que era malo para los juegos. Y después caché que mi conexión era mala. De hecho, cuando estábamos entre el sur. Era horrible. Esa verdad es que si yo disparaba así. Yo le pegaba de frente a los hueones. Y no los mataba. Y después caché que tenía el tremendo ping por mano. Tenía más ping que el Unicochi. Jugando de España en el servidor de Sudamérica. Y ahora que internet puso tío Movistar. 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 No, igual sabéis que fuera el SEO es más estable. Es más estable. Es más estable. Acá se nota porque de repente ya uno, no sé, el uso normal que le puede dar una persona normal en su casa. Ver una película, ver YouTube, navegar, ver memes. Entonces no te dais cuenta como de la itinerancia del servicio, ¿cachai? Pero si de repente cuando uno hace stream y se cae el internet, sí se nota. Sí se nota porque se cae el stream, ¿cachai? Y a veces ustedes se acuerdan que antes estábamos haciendo stream y se caía. Se caía no después, ¿cachai? Y a veces no podíamos volver hasta el fin de semana. Acá de repente se me cae Twitch. Pero yo sigo en el juego, sigo en el Discord. Y después al rato volvemos, ¿cachai? Ya son bajas de Twitch. Sabemos que de repente el servidor se cae. Pero antes era mi internet. Yo me acuerdo con mucha tristeza un día viernes. Ya estábamos comenzando un extensible. Y de repente se cayó el internet, hermano. Empezamos a reclamar. Y no llegó el internet desde el sur hasta el día lunes. Y fue terrible F, hermano. Fue terrible F. Porque más de ese mal extensible ya tenía varias horitas extensivas. Tuvimos que seguir el lunes, no me acuerdo. Gracias a las vacunas tengo 5G más estable. Claro, agarro mejor la señal. Tal cual. Como es la cosa. Oye, ¿quién va a entrar? ¿Hasta qué hora los espero, hermano? Por la chita. Oye, ¿está en el coche acá? ¿Quién está en el coche? ¿Está Tanoki? ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Está Caricac también. Ah, yo estoy muteado. Yo estoy muteado. Ahí recién estábamos. Yo estoy muteado, perdón. Sí, estábamos. Estaba pasando de pana. Yo estoy muteado, perdón. Perdón, chiquillos. Yo apurándolo así. ¿A qué hora van a estar los cabros? ¿Cómo estás, Nicochi? Bienvenido. Bien, valentito. ¿Cómo estuvo ese almuerzo? Aquí tapiendo el calor. Me comí de nuevo unos tallarines. ¿Yo desayuné? Macarrones con salsa. Yo desayuné tallarines con salsa. Recién, recién. Son tan ricos. ¿Cómo estás, Tanuki? Yo estoy caballero. ¿Ya desayunó algo, no? No. Más busco en la cuota vacía a matar gente. Va a desayunar larvas. Pura proteína. ¿Cómo estás, mi amorcito? Bienvenida. Hola. Hola. Hola a todos. Yo desayuné. ¿Desayunó? Muy bien. Hay que desayunar. Ya apurando los chiquillos, están adentro de cualquier... Ellos me están esperando a mí, hermano. Bienvenido. Bienvenido. Me estás poniendo al día. Mira, yo les voy a contar, yo siempre lo digo. Yo siempre estoy en Discord, porque si me meto a Discord, ya he iniciado el stream, se me cae el OBS. No, no, no. Una pana de mi PC. Me imagino. Pero cuando se me olvida meterme al Discord y me meto después en stream, se cierra. Pero solamente si me he conectado así y me hablan a Discord y no pesco, es porque estoy en stream. Trucazo, ¿sí o no? Trucazo. Oye, vamos a armar el equipito. Oye, ¿le gusta la temporada nueva? Está vuelta la temporada nueva. Ayer estamos jugando con los chiquillos. Eh, tuvimos una victoria. Tiene, tiene más bien simpática. Tiene torreta. Tiene esta cuestión que rompe las paredes. Está bonita, está bonita. Dice la C, no hemos dormido con el Tiorto. Estoy desde las 19.15 ayer hasta ahora. Oye, pero comieron algo, no sé, ¿no? Alimenta al tío, es un caballero de edad, oiga. Aliméntelo. El tío es un caballero confiado. Lo mudaron, lo mudaron al tío. Revísenlo, revísenlo que esté bien. Denle de comer a ese hombre. Que cuidarlo al caballero, oiga. Que no se lo arranque para el cementerio, eh. Lo tienen cachado ya, está medio afunado. Ya, vámonos, vamos a jugar. Oye, tengo las manos heladas. No, o sea, es que, no es que tenga las manos heladas. Cuando agarro el control, me da frío. El control está helado. La cagó. Está heladísimo, man. Como a las 5.30, el tío estaba diciendo que se sentía muy enfermo. Y ahora me levanto, y ahora está acá. Esa la de mí. Veremos si pasa agosto, ¿eh? Lo ando cuidando, esa pasión. Cacha. Ponerle una soquita. Yo desperté como a las 5.30. Me puse a rankear en el Pokelol. Me puse a rankear. Y después vi la hora y dije, ya. Que tenía hora a las 8 de la mañana. Y desperté a las 5 y dije, ¿pa' qué me voy a... Me voy a quedar dormido de nuevo, paso de largo. ¿Cómo está, valiente Agus? Bienvenido. Nosotros estamos bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo le fue con el temporal? ¿Cómo le fue en su casita? Bien. Qué bueno, Valentito. Me alegro, me alegro. Voy a estar con el matecito. Creo que en el mate me van a tomar chela. ¿Sí, mi amor? Vi unos tiktok de gente que estaba en su casita con el agua hasta la rodilla. Ay, sí, bailando. Pero, pero bailando la canción de Rihanna. ¿Sí? Sí, sí, Brigitte. Aguante. Mira, yo creo que uno puede reír o llorar. Si ya te pasó. ¿Ya te pasó? ¿Puedo ir reír o llorar? ¿Ganaste una partida? Ayer ganamos una. Ayer jugamos como dos o tres. Me acuerdo que una de esas las ganamos. Esta buena temporada sí me gustó. A mis familiares les entró Aguita a sus casas. Hasta la mitad de la casa. Oye, qué lobo, qué triste eso. Qué triste. Yo me acuerdo que cuando tengo recuerdos de Macul. Para el aluvión del 94. Ahí estuvo complicado, me acuerdo, en la casa. Yo me acuerdo que aparte de que sí se entró Aguila a la casa. También salieron como todos los bichos que vivieron en las alcantarías. ¿Cachai? ¿Cachai? Que Santiago andan baratas, andan ratones. La ciudad tiene todo un hábitat en el fondo. Vamos ahí, andeimos. Ya conocemos la zona. Ahí. Para que la entestemos. Santa Cruz. Esta va a ver hoy. Qué lata eso. Qué briguillo. Igual de repente las ciudades no están preparadas para la lluvia, ¿cachai? Por ejemplo, ya Valdivia, aquí mismo en la Unión. Son ciudades que llueve nueve meses. Entonces, la ciudad está como construida para que aguante nueve meses de lluvia, ¿cachai? Pero, en el mismo caso, Santiago o ciudades que son como de climas más calurosos, las construcciones no son para el agua, ¿cachai? Ya solo de pensar de que en Santiago la gente puede, no sé, armar una media agua y vivir bien en una media agua. Te habla de que el clima no es tan cruel allá, ¿cachai? Más que nadie va acá, armar una media agua en el sur. ¿No te dura una semana la media agua, vos? Con los vientos, con el agua que cae. Claro, que hay lluvia todos los días y botaron mesas, nada de inundaciones, claro. Oye, recuerden que tienen bots chiquillos, ¿eh? Si no les leo al tiro, comando bot nomás. Y hay una chiquilla digital, habla por ustedes. Y vamos, vamos manteniendo la conversa constante, ¿eh? Oye, viene harta gentecita para acá, ¿eh? Y venía un equipo. Eh, yo me acuerdo que en Santiago, cuando llovía, igual que a la Embarra. Donde íbamos nosotros, las goteras, se llovía el techo. Desbrigido eso. ¿Qué hay acá? Oh, C4. No es malo, ¿eh? Yo no sé hacer eso del bot, Boomer. Eh, tiene que poner el comando bot y después escribe. Y me excita. ¿Qué hay acá? Ah, ya. Mi hija dice, a ver si resulta XD. Se resulta, se resulta. Si no es tan difícil. Sí, sí, sí. Yo aquí hay una. Oh, ¿está empilando? Anda violenta. Sí, una tienda bélica. Anda bélica. No. Tengo miedo. Te pegue el ladrón. Oh, mira, está esta pistola. Está maravillosa, fantástico. Escucho gente, ¿eh? ¿Quién se quiere morir? Ojo, ojo. Están acá, están acá. ¿Dónde? Marque, marque, marque. Voy. Cayó. A la búlgara. Esperemos que la vayan a buscar. ¿Sí o no? ¿Verdad, cuando la vayan a buscar? Vamos a hacer algo, mira. Vamos a dejar ahí C4. Por ahí, ¿as cachai? Nos vamos a esconder ahí. Y cuando vayan para allá, luego. Vamos a hacer explotar el C4, hermana. Mira, nosotros nos vamos a esconder acá. Dejar un arbusto. Dejar un arbusto por allá. Ah, pero solté el C4, hermano. ¿Lo solté? Ah, puta, la vendimos. Y no hizo predicción, tío, para apostar. Oh, no, no hicimos predicciones. ¿Está abridida la chica de las predicciones? Ah, la chica de las predicciones. La evita de sacar unas predicciones, de repente te saca los mazos. Los mazos. Oye, perdí el control remoto de la C4. Qué loco, eh. F. F. No sé cómo ocurrió este suceso. Pues lo perdí. Yo como que en un momento lo tenía y después ya no lo tenía. Y después ya no. Y después ya no. ¿Por qué dónde estamos? No solo acá arriba. Y se nos fue esta cuestión. ¿No me viste? Desapareció. ¿Anda gente? Sí, pues yo creo que van a buscar al loquito. Al loquito que murió. Igual que vamos fuera de zona. ¿Estamos fuera de zona? Ya. Acá hay más C4. ¿Anda, dónde va? ¿La marqué? Que hay gente, hay gente, hay gente. Ahí abajo. Ya. Oye, si la ocupo. ¿Explotarán la otra, no? Sí, explotaron las que dejé. Oh... Oh, sí. Explotaron. Está bueno saber eso, eh. De repente las dejáis nomás. Ah, te cortó, cortó la moto. Ya, me estira. Uh... ¿Qué les pasó? ¿Tan bien? Sí. ¿Qué sucede? Mira a la nani. Sí, sí, muchachos. Le ganó por Flametolandia. Cacha. No hay que irnos. Sí, hay que arrancar, chiquillo. Qué lada. Ah, entrate. Escucho pasos. Escucho pasos. ¿Pueden ser los bots igual? La zona, la zona, la zona, la zona. A la burger. No, yo me voy, chavo. Hoy yo no encontré nunca la cosita. Aquí nos tira la burger. Ah, acá yo no. Pistola pesada. Pazamiento de acá. Ah, ya, ya. Esa filete. ¡Feliz jueces! ¡Feliz jueces! ¡Feliz jueces en mí! Siempre feliz jueces en tu corazón. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Tío, perdón. ¡No estás! ¿Qué explora? Estas callampinas. Estas callampinas. A ver. Permiso. Ay, hay que ir sazón, hermano. ¡Oh! Es que hay unos pollitos. Oye, no, no, no puede encontrar el coso. Soy ciego. ¿Qué es eso? Cieguísimo. Me voy a tomar un bote. A la burger. Por fin. Pero es más rápido. Es más rápido que actualizarlo. 100% real, no fake. En la play se demora que hay tan actualizar. ¿Está mal optimizado eso? Vamos solita, vamos solita. Me gusta esta temporada, la encuentro bonita. Pensé que me iba a impactar más. Ese no, no, que ganjé un wolframito. ¡Ah! Aún se descarga. Ya, los caros son agujas. De hecho, tenemos que poner en el límite. Pero aquí estaban denunciando mal uso. Que habían autoclickers y cosas así. Yo no tenía idea que eso existía. Miren, arriba en el techo hay uno. Ah, están allá. ¿Quién ocuparía un autoclicker para la Wolframito Landi, hermano? Y sí, ¿cómo está? A la burger. Eh, avancemos, ¿no? El Nelson, claro. Eso es gente, ¿no? Ah, no, era una gallina. Pollo. Era un pollo, perdón, pollito. Perdón, pollito. Perdón. ¿Hay gente? No, pero veo. Pero, zona. Ahí va. Ya lo veo. Ahí va. No, dale, veo. Ahí va. Cayó. Espera. Bueno. ¿Cacháis que el doble cargador... Bueno. Recarga dos veces. Yo lo usaría en ese año. Pero aquí suena tirolesa. Yo no cachaba que se pudiera... Nani Yeye dice, temazo. Recuerden que pueden poner musiquita, ¿eh? Tienen el canje de Iztucurita y ustedes piden sus demonias, ¿eh? Hoy tuve que sacar el audio de Iztucurita. Me está arrojando copyright la cuestión, viejo. Es virígido... Que le busquen, hermano, le busquen. Eran... Ocho segundos de... ¿Qué está viniendo hoy? Yo. Ahí está, explotó. Era un compañero. Voy a ir a lootearlo. Era el compañero del que matamos hace poquito. Oh, me pide un pollo, güey. Puta, la verdad. Perdón, pollito. Perdón, pollito. A la burger. Hay munición de... De bazookas. Volvieron las bazookas. ¿No cacho? ¿No cacho? Oye, aquí tenemos que volar, ¿eh? Vamos a tener que volar luego, chicos. 30 segundos. Tenemos harto que recorrer para adelante, así que deberíamos movernos. Tienen unos pases de nuevo. Siempre nos mata la zona. No nos mata la gente, nos mata la zona. Va a llegar el nicocho. Llegó el nicocho. Llegó el nicocho. ¿Viste? Qué maravilloso. Oh, me están esperando. ¿Por dónde? Llegamos a zona y peleamos. Ahí los esperamos. Sí, mejor. ¿Ven acá? Hay un arbustito. Acá los podemos esperar. El Laucha Style. El listo. Oye, ayer me hackeó el Eddie Bater, hermano. Se apoderó de mi... Nunca la voy a olvidar. Se apoderó de mi Spotify. Bueno, la canción sonaba Eddie Bater. O sea, ¿qué? Escucha, hermano, ¿qué está pasando acá? Xysf0ReyesX dice... Buenos días, tío Wolf. ¿Cómo estamos? Estamos de pana, palerito. Sí, ¿fue usted cómo está? ¿Cómo durmió? ¿Cómo durmió? ¿Cómo descansó? ¿Qué hay ahí? ¿Es una torreta? Una torreta. Oye, los Funao venían por la zona. Xysf0ReyesX dice... Acá ando sueño. Anda con sueño, pariente. Yo hoy día desperté como a las 5 de la mañana. Habíamos que estar temprano. Uy, no. Jueguitos de los buenos. Regalones. ¿Anda dónde? Aquí, aquí. Oh, no está disparando. ¿Por dónde? Debe ser afuenao. Por allá. Por allá el brillo, por allá. Se ve el brillo. Oh, sí. Me llegó un guete. Están nipiando de pana a estos locos. Xysf0ReyesX dice... Que le pareció asterisco, asterisco, asterisco... Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Me gustó. Nos encontré filete. Está entrete. Está entrete. Hoy tenemos que movernos, chiquillos. Bien. Más que moverse o no. Así, en el 190. Oh, me comí un... O sea... Porque evento no hubo, ¿cierto? Yo evento no... Yo evento no... No, no caché nada. ¿Y se puede pedir cualquier tema? Se está en Spotify. Se puede. Ahora tengo una configuración. Que la música no se escucha en los VOD. Escuchemos una spotify. Maravilloso. Oh, está... Oh, qué hermoso. Oye, tenemos que irnos, chiquillos. Un vito en mina. En nueva. Oye, ¿qué es esto? Oh, qué filete. Ay, lo ve, lo ve, lo ve. 40 de escudo. Estamos que irnos. Voy, 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 voy. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. ¿Qué falta? Está lo que ir. Está lo que ir. Está lo que ir, está lo que ir. Ah, tenemos. Oye, mira cómo suena esta bestia. ¿Cómo suena? Está filete, mira. Mira. Hacha, hermano. Ronronea como gatito. Ronronea como gatito, claro. Vamos a ir de la ciudad. Vamos a salir de largo. La otra. Nos desviamos nada más. Oye, qué hermoso. Como suena, como suena ese gatito. ¿Dónde vamos? A ver, acá tenemos el mapa. Estamos justo al medio. Deberíamos ir para granja. Pero esperemos si cierras zonas. ¿Cuánto quedan diciendo? Si nos faltan. Ya nos vamos por morir. Oye, está filete el autito. ¿Qué sería esto? Como un Mustang, ¿o no? Mi mija dice. ¿Mi mija? Me sale que está agotado el coso para pedir temas UW. Aparece cada cinco minutos, mimi. Aparece cada cinco minutos. Mira, aquí vamos. En la zona. Estamos listos. Al limito. Ah, pero mira. Podemos ir a Caro. Para allá. Al agua. Al agua. Vamos al límite. Ojalá. Ojalá. Ni mija. Tío, de momento, ¿qué notaria de la temporada? No sé si notas, pero resulta entretenida. Es un juego divertido. Pero está bien. Pero si es para eso, pues, para divertirse. Después, ¿cómo compra la función de divertir? Ya. Llegamos, gente. Oh, buena. Acá arriba, acá arriba. Gente acá, gente. Ya estaban disparando. Se le cae a la torreta. Igual. Márquemelo, márquemelo, márquemelo. Oh, me la mataron. Me rompió la torreta. Ok. Blanco. Muerto. Allá, allá, allá. Oh, aquí. Torre de torreta que está acá. Ayuda. Venga, venga, venga. Alguien haga algo. También tienen torreta. Mira, aquí hay uno que está muerto. Venga, está conmigo. Oh. Hola, amigo. Oh. No sé de dónde me mataron. No sé de dónde me mataron. No, 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 no. Lo remataron. Lo remataron a la Kari. No sé de dónde. Por el 90, no hay nipa. Un pipazo. Que odio los nipa, hermano. ¿Dónde podemos morir a la Kari? Mira, con la zona. Allá. ¿Qué? Malditos. Malditos. Oh, me metieron la... ¿La torreta? La torreta. La torreta. Aquí viene alguien, viene alguien. Sí, viene, viene, viene. No, pero espera, otra torreta. Esquera, esquera, esquera. Vale, estábora yo. Ah, te lo viste, tere. Ya. Muere, maldito, desgraciado. Maldito campero. Ahí está, acá. Ahí hay otro. Oye, podríamos desplazarnos con la... Con la musculosa. Allá atrás, allá atrás. Oh, viene el otro. Ahí está, aquí. Están acá. Oh, ¿dónde me está pegando? La torreta. La torreta. La torreta, la torreta. Quítate, quítate. La, la, la combito. Está acá arriba. Corre, Nico. Desplacémonos con el combito hacia la camioneta. Vamos. Ahora me han barrado. Este lo tiene todo, claro. Qué desgraciado. Voy a intentar revivir. Vale. Ya, vamos, me lo chito. Voy a buscar a mi torreta, mira. Rindió. Oye, no entendía nada. ¿Qué está pasando en ese momento? Llegaron caletas. ¿Llegaron caletas? Sí. Volvió, ¿no? Ahí está. He volvido. He volvido, ha retornado. Ya. Pero vamos a ir a la casa nomás. Metámonos a la casa, chiquillo. Tenemos para romper paredes y esas cosas. Mira, acá hay otra torreta. Está metida. No me he dado a todo. Sí. A la búrguera, todo intenso eso. Acá hay subfusil. Me pasaron a novesse. Ya, buena, buena, buena. Vamos a tener que movernos. Sí, vamos. Quedan cinco equipos. Oiga, ¿cinco equipos? ¿Vas para la zona? Ay, qué intenso. Está intenso, ¿sí o no? ¿Vas? Veinte segundos. ¿Cómo está esta nookin? De para acá. A subrando zona. Ya. Avancemos con esta nookin ahora, entonces. Ya, aseguramos la colina, ahí estamos. ¿Tenemos torreta o no? Tengo una. Yo también tengo una. Ya, aseguramos el tiro al cuadro para que no quieran entrar. No tenemos cobertura, ¿eh? No tenemos cobertura, puros árboles. Por eso tienen las torretas al medio en el valle, nomás. Tenemos que lanzar cinco en esta zona. A ver, ¿qué tenemos acá, Taro, aquí? Sí, tenemos altura. Mira, ahí hay uno, dos, tres, cuatro. Ya son los últimos, ya. Sí, porque quedan ocho. Sin nosotros somos los otros cuatro. Tenemos arbustito ahí, ¿eh? A la burger. La torreta ahí. Sí. Sí, tienen torreta, no. Tienen torreta. No les deis tiempo de apuntar. Que nos puedan apuntar, que nos puedan apuntar. ¿Dónde vienen? ¡Vienen! Ahí están. Los blancos. Uno abajo. Dos. ¡Voy de encéfalo! Tira torreta, tira torreta. Están limpiando, están limpiando, ojo. Tacto de arbusto. Buena, 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 buena. Buena, bien equipo. Bien equipo. Bien equipo. Hoy sumamos la primera coronita. Esta es la primera coronita de la temporada. Bien equipo. ¿Pueden los cabros buenos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no los cabros buenos, hermano? Esto es maravilloso, fantástico. Buenísima. ¿Sí o no? ¿Cómo estuvo la partida, chiquillos? ¿Cómo le pasaron? Muy lejos. Están tretes. Están tretes. Además, encima hay que... Que hay harto... Harto ítem así como de... De filtración. Eso me lo encuentro simpático. El... Me gustan los maletines. Están filetes. Somos espías. Medio seco. Somos súper agentes. La torta está buena. Pero ya hay desayuno, ¿no? Ya desayumaste Mimi. ¿Qué desayuno? ¿Qué desayuno la Mimi? Haciendo sus taerines. Oye, vamos con la otra, ¿no? Por supuesto. Vamos con la siguiente. ¿Eh? Ya desayumé. Ah, maravilloso. Maravilloso. A mí lo que me agrada es este periodo de desintoxicación. Que después me voy a tomarme una chela. Y voy a quedar listo. Ultra económico. Maravilloso. Fantástico. Ahora tomaré un tecito con dobladita. ¿Le gusta doblada? Ah, se que a chai. ¿Le gusta dobladita? Está bien. Entonces se la come como quiera. Nadie le diga que no puede. Porque es un Berlín. No sé por qué. Un Berlín. Hoy yo voy a pasar para el Berlín y no hay bien. O sea, estaba cerrado el negocio. El Totoro. El Totoro, claro. En el Vitoro hay... Sí, pues sí, pasé al Totoro, pero estaba cerrado en la mañana cuando pasé. Pasé como... No, igual, yo fui súper temprano. Tenía las 8 de la mañana. Sí, es que estaba... Sí, es que estaba... ¿El local? El Vitoro se llama. Ah, el Vitoro. Dicen el Totoro. El Totoro. ¿Por qué es el Potaco? ¿No es el Kenotaco? Es que esos Berlín son ricos porque son... De horno. Son de horno, sí. Igual es como que me hacen mal las frituras. Entonces... Prefiero la... Prefiero buscar las cositas que sean más niadas. Una ya tiene una edad. Oh, ah, me pensé que no me había sumado. Dije, dame esta fiesta, Gustavo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos. Acostumbremos a esa zona, pero no hablan de memoria. Es una garantía saberse de la zona de memoria. Más encima que hay bóveda. Hay bóveda, hay jefe. Va a ser de la zona más hardcore de la temporada. Ahora bahía pasó de moda. Ahora es que este bahía era hardcore y... El laboratorio era Vampire del Chile. Acá me gusta porque tiene harto corredor a estos techitos. Y la música. Y la música. Yo no. Tengo sin música al juego. Yo igual. No. Por copyright. Yo igual la tengo sin música. Por copyright. Para cuando puedan poner la música en esta zona. Y es bonita. ¿A qué suena? Oye, cayó gente ahí abajo. Como de infiltrados. ¿De qué? De infiltrados. De infiltrados. ¿Cómo se? ¿Cómo se supone? Así. Aquí era bueno el 007. Oh, aquí tengo gente. Me mató. No. Ayuda. Ayuda. Me va a rematar a este weón. Me va a quitar mi corona. No, no. XISF-0 Reyes-X dice. Como misión imposible. Como misión imposible. Le agregue a nada hermano. Jajaja. Me va a dar risa como salta. El que tiene corona. Es que me mata hermano. Tu 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 tu. Hay chupayas. Aprovechamos de tomar tecido. Estamos aquí en la... En la camioneta. En la maquinola. Si. Si recorte la perjeta. ¿Qué pasa? Oh, la cara está sola. No. 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 Vamos allá. Se comprensó la moción de rescate. Mató a una, sí. Mató a una. Márcame si es que veía a alguien tan acudirle a ti. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Buena, buena. Buena, 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 buena. Llegué. Cualquier corona hermano. Cierto. Si nos ríen rapidito agarramos las coronas, eh. Bye. Sigo. Márcame también. Queda tan. Va a estar riendo. Oh. No alcancé. Mira, mira, mira. Oh, casi le cae. No. Me quedé sin bala en la escupeta. Eso fue quien mató a mi hermano. Ratoncita. ¿Cómo está el perrito de diparra? Bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted? Mira. ¿Qué pasó? Oh, una pipita. Déjame curarme que estoy. Dale gatosauro. Oh, una cabrón. Yo no alcancé a recoger muchas cosas al principio. ¿Dónde está mi amorcito? Aquí ando. A la boca. ¿Tiene patas? A ver las patas. A ver las patas. Hagamos la bobina. ¿Llegamos en zona, cierto? Sí. Mi amor, vas aquí abajo. Aquí lo tiramos. ¿Por qué vas, chico? Sí. ¿Por qué se escucha tanta, papá? A ver. ¿Qué pasa? ¿Sabes? El mazo, mazo aflesta en esto acá. X y SF0 Reyes X dice. Muere. Yo tengo una amiga que se puso a jugar de ayer y sigue jugando. Va a nivel 56XD. ¿Está dura? Lígido. Igual la temporada está simpática. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó para acá? ¿Hay que ir con la arquera? Igual podía romper acá al lado. Vale, vale, vale. Aquí hay como paredes como media rota. Sí, están más caídas. No podía atravesar las colegas aquí. Acá hay otro hueco. Ahí este se puede pasar así a la pala. Pero esa es la entrada normal y la salida. Igual de repente si te gusta arte un jueguito y le queréis meter... Oye, mira, hay otra pared rota. Aquí hay una tirolesa, mira. Aquí hay una tirolesa. A ver. Oh, nos tira el tiro para afuera, chiquito. Bueno, aquí está la sala de... Oye, tengo gente acá. Mejor me vuelvo con ustedes. Oye, me voy, chao. Ah, me rompé las patas. Nico. ¿Están peleando? No. Oye, por donde se sale hay gente. Vamos a tener que salir toda entonces. Mira, hay un MK7. Mira, hay un arco. ¿Un arco? Creo que al romper los pistales... ¡Oh! ¡Chao, chico! ¡Nos mintieron! ¿Qué más horas? Hemos sido engañados. Llegaron tres bots. Activamos la alarma de los bots. Ah, se pusieron prígidos. Pero hay gente esperándonos allá afuera. Vamos a tener que salir por la salida normal. No, no, mira, por acá... ¿Pero acá también se puede salir? Sí. ¡Ah, ya no se puede! ¡Ah, cualquier bot! Mira, mira, mira. Lo bueno es que seguimos en zona. ¿Y esto nos queda vida? Imagino que sí. Sí. Hay que esperar a que cambie. A ver que va. Parpadea un poquito antes de cambiar. Ahí. ¡Ahí! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Me estoy encerrado! Voy a morir. ¿Qué pasó? Ya valí. ¿A dónde que no me he encerrado? ¿No hay tirolesa? Aquí estoy encerrado, güey. ¡Oh! Esto no se rompe. ¡Oh! No, no te creo. Ya valí. No, si se rompe, Nico, mira, mira. Ah, no, si se rompe, si se rompe, si se rompe. ¡Chel, chel! ¡Qué bueno! ¡Ahí! Se rompe la jaula. ¿Estás esperando a Tanuki? No, están esperando a otro afuera, parece. Me imagino que hay más botsitos que salieron afuera. Aquí hay que romper. Aquí estoy. Vámonos por acá, vámonos juntitos. ¿Dónde está Tanuki? ¿Dónde lo veo? Ahí lo veo. ¿Se encontró a otro lado? No, nada, 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 nada de... ¿Cómo se llama? ¿Nada de meterse? Sí, pues nada de meterse a los tontos. Ah, mira, ahí ya la tenía. Aquí salimos, aquí salimos. Mira, acá hay trampolín. ¿A dónde? ¿Acá? Ya. Ahí, ahí, ahí. Ahí están aquí. Y nos mandamos a cambiar de la linda. Ya, salgamos al hielo. Allá, al hielito. Vámonos. Ya. Hasta la próxima. Vale, voy a ir a más cagar, hermano. ¿No te están disparando de pana estos locos? Bueno, están divertidas. Es cierto. Si estás bueno, están chete. Es un juego dentro del juego. ¿Tienen pipas? ¿A los que les gustan las pipas? Sí. Tengo ese. Tengo el... ¿Sabes qué? Tengo la misma. Ya. Arriba hay un cofre, en esos cofres buenos, mira. Por aquí hay cosito de llave, ¿cierto? Sí. Y mira, pipa morá. Pipa morá acá. Y un triple. Signado térmico y este silenciador. Oye, pipita morá. ¿Alguien me puede comprar esto o no? No tengo llave. Oye, Castano, ¿qué dejé una pipa morada? Tengo la perk. Oye, pero hay una pipa... ¿La me marquen el coche? ¿De cuál? ¿Es la misma buena? ¿Es la misma? ¿La misma, sí? ¿Es la misma pipa morá? Eh... Voy a subir pura pipa, entonces. A ver, la oferta. Ya, podemos volar. Volvemos acá y seguimos... Al punto amarillo, ¿no? A la altura. Y vamos, vamos, te chido. Nico, acá hay uno de 50. Bueno, estoy... Andamos, vamos, vamos con los escuditos. ¿Cuándo vamos? Eh... Yo creo que es punto amarillo, mira. Vale. Punto amarillo y después preferimos a los chiquillos. Vamos a los cabros, vamos a tomar tecido y mientras. Para enfrentar las manitas. Me gustó la temporada, me gustó que aliera. O sea, la cuerda entretenía la verdad, por eso. Por eso me gustó. ¿Le puedo pedir un arma del cofre? Sí, vos, sí, claro. ¿Qué no me quiere dar aquí? ¿Qué está? Que tengo dos... Dos... Dos signados. ¿Aquí lo quiero? Muchas gracias. Nada, nada, nada. No me he hecho falta. Voy a volver a... Oye, entré por una ventana, ¿puedo salir? El comida térmica. Ya, vamos a tener que volar. Ya. Esperemos si resuena por acá en la altura y ahí nos muevo. Esperemos un poquito. Puede que hay gente de acá, de la derecha, yo creo. Me tinca que por acá, así. Tienen vida térmica para allá, ¿no? ¿Vas a piel? No hay nada. No se ve nada. Vamos con los... Con los serios voladores. A mí se me quedó el mío. Claro, claro. Acá me voy a caer un poquito. Alcanzo a recogerlo. ¿Aca se puede volar? Voy a la antigua. Brígido, ¿ah? Hay una... Unas torredas, aparenta y barra. Unas torredas. Está esa cuestión que hubo recién, que es como para romper paredes. Aquí hay bebida, ¿no? Oh, mira, hay un maletín, mira. ¿Cachai? Mira, esta. La tiráis ahí. Y te sondea. Y si se acerca alguien, se pone a disparar. ¿Cachai? Y la podéis recoger. Y la podéis llevar. Es maravilloso, es fantástico. Vale, vos. O el picoroco. O el picoroco, claro. Lo dare. XISF0RXX dice... Tío, si apreta L2 y R2, tiene para elegir dónde volar. ¿Vamos al tiro? ¿Cómo eso? Ah. Uy, ¿qué pasó? No, no, no. Se podía volar. Ya no se puede. Ya no se puede. Perdón. Perdón, chiquillos. No, no funcionó, valiente... XISF0RX. No funcionó el truco que me dio. ¿Cuánto vamos? Voy a revisar esa casita antes de... Y ahora tenemos que ir a Patiús. A Patiús. Sí. Vamos como Sebastión, ¿no? Hoy tenemos el... ¿Cómo se llama? La estación meteorológica para predecir las tormentas. XISF0RX dice... Tiene que dejar presionado el L2. Queda dentro de la zona, ¿no? Sí. Entonces sí se llama. ¿Verdad, tío? ¿Cómo estás? Nosotros nos acercamos. Nosotros nos acercamos hasta los chiquillos. Ahí, ahí, ahí. Lo más nos sirve. Mira, a morir el cofre acá arriba. De aquí. La térmica. Hay pipa. Pipa morada. Solo hay una de tomar. ¿Dónde están los piepecitos? Una llana. Ahí está. Ahí están los jefes. ¿Los matamos ahora? Ah, entiendo. Entiendo. Ahí, claro. ¿Qué pasó? Y ahora. Listo. ¡No! Mi torretita. ¿Qué pasó? El jefe me pidió la torretita. ¡Uy, mira! Hay otra de estas, mira. ¿Qué pasó? Que la necesite. ¡Uy, un pipazo! ¡Pipazo, ipazo! Ahí está. Eso es la carnada. Voy a agarrar la tarjeta, ¿eh? Ya. ¡Cúbrame, cúbrame, cúbrame! Ya. Oh, y 110 Arranca, arranca, desgraciado Eh, maldita de nuevo ¿Qué pasó? Eh, tengo Yo tengo dos Yo llevaba una, pero se me cayó Tiene que ser la mía esa ¿Tenemos la tarjeta o no? Ya la hice Ah, verdad Había dejado la maleta ahí Oye, estamos al lado No, pero mientras la tengamos nosotros Mientras la tengamos nosotros No se tenle a nos, porque la idea es que la llevamos Yo llevo juguitos Ahí, bueno Esto está ahí arriba Opa Oh, de gamba De gambita, hermano Que a un disparo se ve en el momento Oye, está Ese es pipazo En la arriba Me marcan Peleamos en la casita En la casa estamos en zona Que no entren Pelean del techo a la casita Ellos tienen que avanzar Así que Aguérdenlo No, no, no No lo veo, bueno Está en los Ya tenemos este montículo Y otro ahí Allá va uno Allá va uno, sí Y el pego está ahí arriba Ay, tiene perro Cualquier Se lo está pegando 110 110 La pegué, se la pegué 110, sí, en el escudo Quedó, pero Tocaísima Allá va otro Tenemos que evitar que pasen esos hueones No se puede, hermano No pude, no pude Necesitamos cobertura Ahí, volver ahí atrás No más Si nos dan la vuelta Vamos a quedar muy Muy servidos ¿Dónde están? Vamos a andar un poquito Hay que agarrar la altura Dale, listo Pero ¿dónde viene el hermano? ¿Dónde vimos? Caricat Venga, se va acá Tratemos de llegar a A bastión Y volamos de ahí Ah, pero lo mejor es que si la gemita se va Nos da Nos da la grieta Nos vamos volando por la grieta Mejor Vale, vale, vale Oh, buena ¿Qué esto nos acerque encima? Una y otra más Se fue la llama, ¿no? No, está aquí La estoy siguiendo de cerquita Ahora, está sonando para explotar Ya Ya vamos Y volamos a zona Dependemos de esa gemita para irnos Ya, ¿estamos? Vamos, vamos Hacia zona nomás Hacia zona Hay gente, ojito Oh, hay gente ahí abajo, sí Avancemos, avancemos Incluso podríamos llegar a Bahía Oh, hay la gente allá Mira, sí Vamos para Bahía Vamos hacia Bahía Porque Bahía va a ser la otra zona Aquí hay gente también peleando Oh, está peludo Avancemos Ahí también Lo más que se pueda Avancemos nomás Eh, creo que aquí Mira la otra zona ¿Dónde queda? Llegamos a Bahía ¿Usted llega a Bahía? Llegué Quedamos la... Lo están disparando Opa Aquí estamos Al lado de la siguiente zona Si cruzan, de hecho Quedan en el zona Sí, vamos De pana Aquí hay uno Tenemos que cubrir a Nicocchi Ahí está Nico Sí, me estoy Escapando de aquí Bueno, aquí viene alguien Voy a escapar en... Ahí está Nico Ahí, ya Curamos el regreso Ahora están madrugados por el flamio Antes nos acostábamos Toda la oración Estamos cambiados La edad ¿Cómo estás ahí, Sandra? Viene, viene uno Ahí Tiene el sniper ahora Agarra el sniper Cuidado No le puedo pegar, hermano Quédate quieto para pegarte Amigo ¿Vas por otra zona? Le pegué, le pegué Ahora sí Está blanco ¿Viene? Ahí Eso, marque, marque Estaba a costumbrarlo, eh No había seguro Me voy a acercar aquí a la zona Eh... Oye, pero Esa zona Esa zona Va a quedar en zona Literalmente Teníamos que irnos acá A ver Lo más cercano ahí Acá hay alguien ¿En este edificio? ¿Son dos? ¿Viene alguien conmigo? ¿Viene alguien a buscarme? ¿Son dos? Nooo ¿Dónde está, mi amor? Estoy tocaísimo Nooo Son dos, son dos, son dos Tienes que volver, chicos Tienes que volver Tienes que volver ¡Bueno! ¡Uy! Las torreditas lo hicieron ¡Uy! Las torreditas ¡Era el último! ¡Era el último! ¡Era el último! ¡Ah, que las torretitas! ¡Oh! 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 Están metido en el escudo Que nos cachamos Que era el último ¡Brígido! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Brígido! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Esto es fantástico! ¿Ah? ¡Cache el variante! ¡Está pasando la Isendra! ¡Torrotas! Las torrotas ¡Hoy no saltó la La alerta de Isendra! A ver ¿Qué pasó con la alerta? Pero en mi corazón ¿Qué pasó volando? ¿Ah? Yo voy a derrotar ¿Con quién? A ver ¿No quiere más? ¿No quiere más? No es que no tengo batería Ah, ya Está bien Está bien Oye, esperan un poquito Yo vengo al tiro, al tiro Al tiro, al tiro Voy al chatcito ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Ya, estamos, estamos Estamos ready Oye, la nani está instalando el juego ¿Cómo va la emisión la nani? También le voy a poner sus temones A ver, ya, me voy a poner al día Con todo lo que les debo Aguanten muscachito Aguanten muscachito Va a poner la musiquita Vamos a tirarlo por el Flamitolandia Los cumbiones que estaban pendientes Todos los cumpleaños Oye, sí Mira la escena de la gacha Yo los tengo a todos identificados La verdad es que hoy día no hemos hecho nada Pésimo, pésimo Viene a puro jugar este caballero hoy día ¿Qué pasó con su Flamitolandia? Sus cositas Ya El primer Flamitolandia que tengo pendiente Es de Caricat Caricat Hace una hora Hace una hora Caricat estaba en Wolframitro Dragones, ¿cierto? Sí Ahí está Caricat El siguiente ruletón Es para Caricat ¿Qué tengo por aquí también? Tengo musiquita, ¿o no? Tengo musiquita A ver Falso amor Ahí tengo otro Recuerden que la temática hoy día va a ser el mambo, ¿eh? Oye, Caricat sacó un bonus Un bonus Tengo una pura canción Una pura canción pendiente Que era una del Sifo Tengo Después de un Wolframitro Dragones de la Nani Y ahora el de la Isendra Y ahí que hago el día No le debo nada a nadie más Bonus Bonus para Caricat Tenemos un más uno Caricat Pero Para poder seguir avanzando Tenemos que enfrentarnos Al Tricéfalo Al Sonou As 3ksa Para ver cómo nos enfrentamos Al Tricéfalo Debo usar el comando Que aprende a jugar Porque me los voy a pimpiar a todos Caricat es desafiada A jugar a la escondida Si pierde no podrás pasar ¿Dónde nos escondemos Caricat? ¿Detrás de un árbol? ¿Detrás de un arbusto? ¿O detrás de una roca? Árbol En el árbol dice Caricat El Tricéfalo Abre los ojos Y comienza a buscar Está detrás del árbol Por la chita Por la chita ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué está pasando? ¿Sí o no? ¿Antes estas cosas no pasaban así? Bonus Era bonus Sí, era bonus ¿Eh? Eu confío Ya Cacha Caricat saca Otro bonus Otro bonus para Caricat Ya Comando jefe en el chat Mira Mira la suerte Que tenemos hoy día Qué afortunada Debe ser usted O ese carnet Paréntesis Fue Déjame nomás Que aprenda a jugar Porque me los voy a pidiar a todos O sea Los prohibidos Tecnos Vamos a poner música Mira A ver ¿Cómo está ahí? Tráganme el cubo Tráganme los copetes ¿Eh? Caricat Desafáricamente A un lanzamiento De moneda Si pierdes No podrás pasar Derota al jefe Para seguir tu camino Cara Dice Caricat Lanzamos ese monedón Hacia el cielo Ya ha caído en la cara Y Caricat Logra Vencer Al tricefalo Va avanzando ahí Como chica tecno Y cara Una casilla de suerte Comando suerte En el chatcito Le vacilamos Este temor acá Viste Para el frío hermano Ahí Haciendo cardio ¿Dónde está el copyright? Vamos a hablar Cosas que no te van a pasar En tu puta vida Caricat Lanzamos en el espacio Y cae en una casilla De Verganza Comando Verganza En el chatcito Vamos Eu confío Comando Verganza En el chatcito Las piernas No me acompañaban No me sentía fresco Como en otros momentos En el segundo tiempo Mi compañero me decía En el camarín ¿Qué te pasa? Julián Dale Vos dale Vos dale Vos dale ¿Sí o no? Caricat Elegimos un whore Para que le rozara un espacio ¿Quiere mirar aquí? ¿Quiere mirar allá? Usted dígame Usted me dice que quiere Y yo la voy a complacer Al Skull Al Skull Pero el Skull Está perdido Sí Ando la mojada Al Skull ¿Segura? Al Skull Sí Al Choro Galaxia Más lejos de la estrella Lo rozemos al Skull Junto a Vite Cartones Ahí quedan Ahí quedan Ahí quedan I am watching you Cache Cache Mira Así como que no quiere la cosa Al este Oye Mira el falocito Está ahí Camino al Al trono Nos queda Nos queda A ver Ah no Ahí estamos Estamos al día ¿Cierto? Estamos al día con Caricat Tengo A la Nani Nani Arjutere Arjutere Nani El siguiente Ruletón Es para La Nani Que está aquí En ¿Dónde va la Nani? Está en la cuenta del cerro Allá anda la cuenta del cerro El siguiente Ruletón Es para la Nani Le acabo teniendo la interacción Si no está Pero Vamos a hacerle Lo que corresponda La Nani Saca un más dos Uno Y dos Oye Más Sumamos Que está ahí La Nani Le damos una verganza Temones Se sacan cabres Oye ¿Dónde está Lysandra? Lysandra Ha jugado ¿No? ¿Ha jugado Este Este Medi Lysandra ¿Dónde está Lysandra Que no la veo? ¿Dónde está Lysandra? ¿No está Lysandra? Tenemos que invocarla Tenemos que invocarla Lysandra Ya Vamos a invocar Lysandra A ver Estoy seguro Que lo tenía por acá A ver Ya La voy a invocar La voy a invocar De haber pasado sanidad corriéndome Claro Pero tranqui Tranqui Lo que no la mata La hace más fuerte A la burger A ver A la burger Ya 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 Lo solucionamos Lo solucionamos Oye Que loco Que Que loco La cosa Esa es la vida Del hombre Ya Ha aparecido La Lysandra Que retorna A Y La Lysandra Saca Un Más Dos Ahí va Lysandra Uno Y dos Y queda junto al Matilot En una casilla de Suerte Lysandra Comando Suerte En el chat Vamos a ver Vamos a ver Esa suerte Comando Suerte En el chat Cosas Que no te van a pasar En tu puta vida Lysandra avanza Tres espacios Y su turno termina Ahí va Lysandra Uno Dos Y tres Y queda una casilla De monedas Y sendra Podemos usar Este monedón Que está ahí Con toda la fe del mundo Comando Moneda En el chat Yo confío Con toda la fe del mundo De sendra Comando Monedita En el chat Me voy a echar Más agüita Para el frío Carita No Si ya La carita Pero la moneda Primero La Isandra Lanzo la moneda Si gana Avanza Tres espacios En la carita Lanzamos Ese monedón Hacia el cielo Ya ha caído Ha caído En la cara Ha caído En la carita Y la Isandra Avanza Tres espacios Uno Dos Y tres Y ya una casilla De verganza Isandra Comando Verganza En el chat Comando Comando En el chat Yo confío Con toda la fe del mundo Isandra Comando Verganza En el chat Gacha El segundo Mi compañero Me decía En el camarín ¿Qué te pasa Juliado? Dale 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 Eh Isandra Debemos Elegir Debemos elegir A un jugador Lanzamos una moneda Si usted La chunta Ese jugador Rosé Tres espacios Ahí el de Tinka Puede ser de acá Puede ser de otro mapa Usted me dice Al pariente Kebon Al pariente Kebon Caro sello Caro sello Esa monedita Isandra ¿Por qué no Se lo presenta? Maravilloso Vamos a lanzar Esa moneda Hacia el cielo Si le senda La chunta El pariente Kebon Rosé Tres espacios La carita Y casi 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 Se intentó Se intentó ¿Sí o no? Se intentó Gente Se intentó Oye Estamos al día Con sus canjas Estamos al día Estamos ready Pero la venganza Nunca es buena Matar a la embrenena Así que remeten Mejor Van mejor Oye Vamos a ir jugando Forna ya Caricat Tuve que cargar el teléfono Yo sigo con mi coche Con Tanuki ¿Cierto? Wow Maravilloso Maravilloso Oye Nos falta uno Pero estaba la Nani Pero la Nani Lo está instalando No sé si está la Nani todavía ¿Qué más estaba esperando? Estaba el Cifo También esperando Me transponía música Todos pueden jugar Para el Tagus Pero vamos a ir dando referencia A los chiquillos Que estaban esperando En el chat Ahora si no están O no pueden Pero todos vamos a poder jugar Hermano Todos vamos a poder jugar Seis días tenemos Para rato Es sábado Con After ¿Serán pronto? ¿Tenemos After Escuadito? Habemos After Habemos After La mañana La mañana es joven La mañana es joven Como el Tegolfito Si Agus Está listo ¿Qué entra Agus? Hermano Buenardo Dice Y yo que pensaba Que ibas con un rato Solo en la mañana Y dije Voy a aprender Llegué temprano Hoy hay la mente De carga Están los autos No Ese auto Tiene como el color De De este héroe Del kick No sé cuánto Su orden o no De este Ah verdad Kickass 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 ¿Sí o no? ¿Te cachai así? Ah es el evento El kickass Ah sería picardo Ya ¿Está rey Agus o no? Agus Si va a jugar Recuerde que tiene que andar Con el equipo Si se van solo hermano Amarilla Ya vengo en un ratito Viva la urtes Avante Ánimo 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 Ya se nos fue Caricat Van a entrar Entonces Agus Ahí está Agus Agus Ahí Pero ¿Qué será? ¿Cierto? Vamos a ver El grupo Tengo bloqueado Uno en la play Es que el otro día Ese Me mandaban muchas solicitudes Ya les dije hermano Me mandan solicitudes Cuando estamos en stream Nos están viendo En directo Y mandan solicitudes Mandan solicitudes hermano Tienes que esperar hermano Estamos ready Estamos listos ¿Listocos? ¿Todos ready? Sí Vamos Hoy ya tenemos Dos coronitas Estamos sumando Se llega a las 40 Nos falta el tanuki Ahí está Vamos equipo Vamos equipo En el pase Vamos equipo La mona china No está en el pase Ahora que me acuerdo Ah Se está La mona china En el pase Se está Yes Nivel 38 Yo dije no Tanuki Tanuki lo va a mover Con esa skin Ahí está Claro Nivel 38 De compa Con skin De waifu Era tan bella Era tan bella Mira si andamos Juntitos Nos va a ir bien Por el instaús ¿Cachai? En delante ganamos No nos dimos ni cuenta Que era el último No nos vimos exigidos Nosotros nos estamos guardando Por el último enfrentamiento Estamos planificando Ya la última zona Ya están todos muertos No Vamos a hacer el trucazo Ahí ha alcanzado Al tirón Vamos vamos Al toque nada más Ya A morir A morir Sí morir Sí A morir Sin morir Claro Tratamos de caer En la misma Por acá Más o menos Por esa alita De aquí Seguro Te mostramos Y Andamos Tan recalados Alguien Alguien ¿Alguien aguda? Sí ¿Qué? ¿Abajo? Un bot Son botos que están abajo Voy a matarlo Alguien aguda ¿Cómo estamos chiquillón? ¿Aaah? Me la están pegando ¿Aquién me pegó? ¿Aquién quiere morir? ¿Aaah? Un hueón Un hueón Hay gente Hay gente ahí Se fue Salió correndo para abajo Algo pesado ¿Me hizo daño? ¿Dónde tienes que curar? Ah, me ganan 7 balas Ah, está loco Hasta arriba Hasta arriba Aparece ¿Qué pasó? Oye, hay una grieta ahí Mira Sí, sí Está loco Chón eso, ¿eh? Sale arrancando La burgia No, no, no ¿Qué pasó? Oh, no, no, no Caí en la grieta Con la chita ¿Qué hay que cayó? Ah, están los chiquillos afuera ¡Ahora, Nico! ¡Uf! ¡Sin rehenes! ¡Sin rehenes! Nos vienen, nos vienen Quedan cuatro Para el último ¿No? O murió el tiro Intenso, intenso Explotó, explotó Explotó el último Se quedó Yo chocé con la Con la grieta, hermano Salí disparado ¿Chapache? Oh, bueno Puder de pez Aumenta la velocidad de nado Y saquea cualquier Pozo de pesca Al instante Al nadar por uno Oh, qué loca ¿Saben? ¿Saben? Vamos a tener que buscar El agüita No, bueno No, guay Yo No, está prendiendo Alguien Deben estar haciendo La zona ¿O no? ¿La bóveda? ¿Me distingue o no? No, es que cuando Hacen la bóveda Zona todo Ah, tenés razón Está extiriendo el arma Están nadando Pero igual ¿Cuál? Aquí hay otro En el agua ¿Dónde nos cobran? De arriba Es que onda La tola Con silenciador Dispara súper rápido Nunca la había mantenido Presionada Perde como cadencia Oh, cacha Catita 24 meses Y dos años Catita Aguante Catita Aguante Catita W0LFRA1 Yeah ¿Dónde celebra? ¿Cómo están? Estamos bien Calita Estamos ganando un avalazo Con los cabros Acá ¿Cómo está Calita? ¿Cómo se ha portado A la burger Este cozo El Fortnite Tiene temporada nueva Y está Locoyona ¿Cómo está la salud? Bien Hoy día Fui al Al loquero Y Nos encontró Pichicaluga Mejor estamos de vana Me dijo Nos vemos hasta octubre Me dijo A ver cómo vamos No más Así que Estamos impecables Cansadita No más Mucha peguita Catita Hay que pasar Agosto Ah, mira Acá está el otro Ya Oh Mandala Burger Jajaja O Puro polio Cachepariente Abasando Yeruxito Abas Yeruxito ¿Cómo está Yeruxito? ¿Está en la pega o está en la caseta Yeruxito? A la burger Oye el loco que lo tiró a la burger Hermano Era gente Sí Era gente de verdad Oh Buena ¿Vamos por jefe? Sí Yo estoy flujente todavía Yo la vi mañana Qué bueno Yeruxito Voy a empezar de Dispensar Abrigarse Pasar a Agosto Y descansar Tengo espacio Bueno Yo, yo Voy a abrir aquí de nuevo ¿Dónde están los chiquillos? ¿Dónde están? ¿Dónde están pegando? Estamos haciendo la bóveda ¿Dónde están pegando? Hay uno que me está persiguiendo hace rato O sea, un equipo De hecho ¿Dónde están los cabros acá? A ver Me va a meter una Aquí me voy a esconder Hoy tenemos que salir de acá Eh Eh Hola ¿Cómo estás? Soles L ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Está bueno Está bueno Gracias por el follow-up 40 La temporada está buena Está entretenida Creo que hace rato Creo que no me gustaba tanto Una temporada Como del comienzo Hay como armas de infiltración Está bien simpática Hay torretas ¿Cachai? ¿Cómo estamos chiquillos? ¿Salimos o no? ¿Ya salieron? ¿No lo seguimos acá? Hay que salir Hay que salir 50 segundos viene la zona Ahí voy Está entreten Está entreten Esa paleta Esa es súper buena Si alguien quiere agarrarla Que salgamos primero Y luego se la arregla sola Nooo Y se la agarró ¿Cómo es? ¿Sabes que la agarrarla? El Agus la agarró El Agus la agarró ¿Qué pasó ahí? ¿Aquí están jugando Los cabros ahí abajo? Delatado Oye aquí tengo gente Maldito ese Ah se arrancó el bomba Para ahí mira Maldito ¿Me pegó Y se fue? Tanto cacho que no era manco En vez de quedarse peleando Acabas tenemos que irnos Viene la zona Sí, sí Aquí está Hay un trampolín Nos vamos allá Y hay gente Me andan presidiendo Cerrado Ahora nos tiramos Vamos a escuchar ¿Qué pasa? Vamos Si nos disparan ¿Dónde disparan? Ah sí De allá Acá arriba Peleamos Peleamos ahí Tranquilito Si alguien quiere agarrarla Empezamos fuerte Sí Estamos Estamos de desayuno Primero escopetazo Las escopetas infringen más daño Ya No es malo Eh Tiramos el tel a bastión nomás Y peleamos de la torre De esa Mira ¿Viene gente acá en bastión? Aseguramos acá Aseguramos la zona y peleamos Aquí tenemos la nipa Bala de nipa ¿Cómo? Bala de nipa tiene Siete nomás Ah Súper pobre Yo tengo 18 Tengo aquí Oye Aquí está el bochito Contratable arriba Recién escuché No tengo eso Ojo La buena la moto De los dueños Siguimos La moto de los dueños Puse hasta Aquí arriba está el bochito Que se contrata Hasta que me lo permite Amigo Vamos Vamos a ver La ventura Oh perdón El amigo Oye Tenemos que ir a zona ¿Dónde podemos Volar? En la torre de allá Parece o no? Allá En esa Ahí 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 arriba Listo En la retorre Yo creo que ahí abajo Ahí abajo De la torre Por ese caso De rescatar Mi Retina ¿Ustedes ven? ¿Ven dónde está? ¿No? Están La cocuna Esa De la torre Yo creo que ahí abajo De repente Si marcan Puedo llegarle Con la Con ese susto Que rompe las paredes ¿Dónde está? Justo ahí A ver Espere Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tienes que ir ¿Pueden ir a zona? Se arranca Puedo Se arranca Listo Vamos a romper El campo Lince Lo rompí Ahí está Está en el Estadrecito Vamos a zona Esperamos de la zona Vamos a técnico Arrancando Arrancando en la zona Que Lo están disparando Lo rompieron Sí Oh sí Lo rompieron Escutito A ver si Llevo algo Para aquí A la burger Bueno están pegando Me escondí en la cabañita Se supone Que meten más pase El tiempo Vamos desbloqueando Nuevos Cosos del este Para los Suscriptores Ya puse Como el de dos años Y medio Creo que hay uno de tres años También Bien por ahí Se viene Cómo pasa el tiempo Antes éramos puro Fantasmita Ahora hay Wolframitos ¿Dónde ¿Dónde lo disparan? Dejo De abajo Está llegando Ciego Hermano Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Están esperando Con el jefe Buena Bien Queda otro Ah no El jefe No matelo Necesito uno De sus juguitos Suelta juguito No Ahí hay uno Está hablando Está raro El juego Estamos agarrando Estamos sacando Jugo Está raro La tarjeta Ah la tarjeta Meteorológica Se puede Se puede Torrar Los cumpleaños Opa Opa Le pegaron Un pipazo Mira pipa Muera Pipa Muera Acá Me sirve Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Ya Ahí los veo Sí Me la pego Fuerte Metamos A la jungla Por acá Abajo Nos deslizamos Vamos a mover Nos muevemos Por el barrito Avancemos Avancemos ¿Cómo vamos? Ah lo vi Lo vi ¿Se logró? Está haciendo estragos La nueva temporada Parece Está locochona La nueva temporada Me siento manco Es igual Pero Lo estoy disfrutando Estable dentro La manqueda Es que hay más cositas Las torretas Todas esas cuestiones Oh Hay gente igual Ah no El tanuki El dinosaurio O sea Tanuki igual hay gente Pero se entiende Ahora subimos Agarramos altura Y ya estamos Un fuerte No le hacía bien Aquí hay un fuerte Mira Justo Están disparando La copa del árbol Se escapó Lo Tarzan ¿Sí? Ya Hay que pan Lo limpio Si Si Pero lo importante Es disfrutar El juego Si Pues que divertirse Asterisco Procede a tiltearse Hoy hablando De manco Esto es como En 1500 En el Poker Estamos dando Lo duro El Poker Tercito Vamos Te río el Master Pro 21 Me voy a llegar A 1600 Esta temporada Agarró el auto Gente Gente Por la derecha Es el Miosculus Ahí viene Están al frente Ahora las pistolas Brígidas Las pistolas Brígidísimas Hoy no veo Ningún Weón Que estoy Ciego Aquí Aquí no le disparan Yo le disparo Así como Por si acaso Ya Tenemos que avanzarnos ¿Cómo ¿Cómo Caemos aquí? A ver Por acá ¿Tenemos tirolesa? Ahí En el puente azul Ya 40 segundos 40 segundos A la burger ¿Cómo Se acercó Están lo que No hay Nada Aquí Acá hay Otro Estoy Instalizando ¿O no? Dansemos No dansemos Eh ¿Y así? Tenemos que ir a zonas Chiquillos Tenemos que ir a zonas Vamos equipo Eu Confío ¿Verdad que ya no es Laucha Team? Ahora el Team Sangre Sangre por sangre Byron Guatón Byron por Byron Byron por Byron Guatón sangre No Vamos a caer En la ciber nueva Oh No conocemos aquí No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí atrás? ¿Quién está? ¿Están pegando pipazos? Allá arriba del edificio Lo vi Eso explota Abajo Busquen abajo Están las cosas que explotan Está abajo Ahí Nosotros quedamos en zonas Así que van a tener que venir Ahí tienen que moverse Sí Ahí viene Va por el lado Hasta la burger Ya Nos quedamos en zonas Nos quedamos en zonas Nosotros Voy a mandar al bot Voy a recuperar mi torreta Cuidado en el coche Era solo por si Se animaban a atacar Acá tenemos casita No Hasta afuera No nos sirve Ya estamos No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada Es que ahí arriba Está bueno Pero ¿Y esa casa? ¿A dónde decís tú? Ahí arriba Ahí arriba Ahí está Está disparando Ya está Esa es la zona Ojalá que los bajen De ahí Bueno Vamos a estar Vamos a estar Vamos a estar Tenemos una casita Acá nos metemos Ya Grabamos de los techos Aquí Lo hacemos Toma Tanuki 24 horas del Nipah Gracias ¿Tienes un escudo? ¿Tienes un escudo? Tengo un juguito K K Viene uno borrando Viene uno ¡Voda nos mueve torreta! ¡Boda nos mueve! ¿No? ¿Verdad? a la burger, voy a mandar al bot para allá para que se asome oye que hagamos justo en zona mira maravilloso ahí están a la vuelta rígido anda por dentro de ellos y va el bot ya vuelve bot yo estoy disparando por si acaso cuidado, nipa nipa está acá ya están acá ya están acá hay dos en el castillo arriba dos, tres, cuidado nipa cuidado nipa, se nos van a esconderse falta un equipo todavía si alguien se acerca tenemos tenemos torretitas voy a mandar al bot en la montañita están para acá mira que hay cofres también de llaves si alguien tiene llaves ooooh que paso, adonde esta la bus adonde esta la bus esta abajo, esta abajo nuestro metete a donde esta la vienes, vienen por ahí abajo vienes por ahí abajo no, no puedo gastar más balas que es que tiene balas de triple por donde, por la espalda por la espalda ya están acá nooooh, está dentro de la casa está dentro de la casa hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer uh, explotó, estaba solito nooooh, quedó a nada ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está está subiendo, hasta el techo, no, ahora, ahora nooooh, quedaron dos mira, nos mató el Traffin Traffin 90 lleno nooooh 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 estuvo buenísimo estuvo bueno, estuvo entreten estuvo intenso yo voy a cambiar yo, yo, yo salgo ya roto ¿me rotaron? si, si, después yo también me están hablando de la pega si, si, dale uno a chiquito si es que sonaban los chirin-tirin-tirin no, si, está bien, respiremos un poquito respiremos un ratito, respiremos lo invito para el chatito para que para que descansemos oye, gracias a Tanuki gracias a Nikochi, gracias a Laguz gracias a Karikaz también que estuvo apoyando ahí en el videojuego casi nos da algo esta buena la temporada hacía, ¿eh? ¿sí o no? ojalá se le corte la fibra claro, ojalá que lo manden a comprar pan aguanta, aguanta chiquillo vamos a respirar un poquito vamos a respirar ¿qué les debo? estamos ya con todos sus canjes, a ver, vamos a revisar a ver a ver, a ver vamos a conversar un ratito vamos a ponernos en modo use chatting igual, sí, igualmente hay a modo ahorita de Fortnite casi ahorita vamos a reposarlo un ratito vamos a reposarlo un ratito oye, estaba helado el control estaba helado el control estaba helado el controlcito hermano de que estuvo bueno nuevamente nuestro agradecimiento a todos los que nos cargaron gracias al Nikochi, gracias al Tanuki gracias a Karikaz gracias a Laguz Vigil y el Fortnite está en 3D, sí hagámosle una funda de lana el control no es mala idea no es mala idea oye, stonks stonks si lo pensáis bien una ropita para el control maravilloso fantástico si o no imagina las posibilidades imagina las posibilidades la ropita como como a los gas ropita para el gas ropita para el gas ropita para el gas yo me acuerdo que antes las bolitas le hacían ropita a todo a la tetera la tetera al confort a la tele a la tele yo me acuerdo que era un cacho eso todo lo que tenía en superficie las bolitas le tejían como un cuadradito un circulito así para lo que fuera espacio donde podía poner un tejido se le ponía a todo a la tele al VHS a lo que fuera a lo que fuera centro mesa para la mesa centro locos chon oye el paréntesis el paréntesis es un canje de Wolframitolandia donde va el paréntesis en el paréntesis el siguiente retón es para usted yo confío hola soy Huevo ¿cómo estáis Matilo? el paréntesis tiene un más uno tenemos un más uno pero para poder seguir avanzando tenemos que derrotar al ojo de pollo al chicken eye al chicken eye debo usar el comando jefe para ver cómo nos vamos a enfrentar al ojo de pollo ¿estamos bien tú y usted? estamos bien el paréntesis fue desafiado a esconderlo en la boca a la escondida a la escondida china a la escondida pelota jugaron a la escondida pelota que no le dimos que esconderlo en pelota pero verá ahora la escondía a la pelota uno le pegaba la pelota así y es lo que le iba a buscar a ella esconderse y se te pillaba te tiraba la te tiraba la pelota un pelotazo hermano eran buenos tiempos eh eh paréntesis he desafiado a jugar a la escondida debe decidir dónde esconderse paréntesis detrás de un árbol detrás de un arbusto o detrás de la roca ¿eh? ¿detrás de qué nos escondemos? detrás de un árbol detrás de un arbusto detrás de un arbusto detrás de la roca detrás de un arbusto en mi casa a mí me gusta leer arbustos no en mi casa hay arbustos a mí me gusta leer arbustos pico pico con chetumare un poeta super estaldo ¿sí o no? un crack un crack el super estaldo eh el ojo voy abre los ojos y comienzo a buscar estás detrás del árbol el pariente Sifo ha logrado engañar al ojo de pollo y logra avanzar el pariente Sifo cae en una casilla de suerte pariente Sifo comando suerte comando suerte en el chachito comando suerte en el chachito mire que anda con suerte hoy día pariente ¿quién iba a pensar hoy día en la mañana? cosas que no te van a pasar en tu puta vida iba a tener tanta suerte usted en su día ¿usted se lo imaginó? el pariente tiene un nuevo ruletón Evo confío Evo confío Evo confío pariente Evo confío y el pariente Sifo saca un más dos más dos ahí va el parientito uno y dos y queda una casilla de peligro comando peligro en el chachito comando peligro en el chachito que esto es muy pegriloso pariente demasiado peligro para un ser humano no Anabel ¿dónde te sentaste? el pariente Sifo se encuentra con el tres piernas lanzamos una moneda pariente Sifo si usted pierde va a tener que sentarse en la tercera pierna y retroceder un espacio ¿dónde cae ese monedón? ¿en la cara? ¿o en el sello? ¿qué le dice el corazoncito? ahora Sifo tampoco la va a pasar en mala ¿eh? tienes que romper las barreras cabrón romper los tabúes caro sello sello lanzamos esa moneda hacia el cielo ya ha caído en el sello el pariente se salva del tres piernas y se mantiene ahí en su camino raudo y valiente oye y también tengo la sub de la catita tenemos la sub de la catita que está comenzando está comenzando su aventura en Guelfamitoland está ready catita ready for the action el siguiente rodón es para la catita que cumplimos dos añitos ¿eh? esa guagua ya nos va a demandar catita y la catita saca un más dos uno y dos y alcanza y alcanza el que menos se mueve al Matilop ¿eh? no se mueve nunca al Matilop hermano deberíamos mandarlo para entrar al Matilop catita comando suerte en el chachito comando suerte en el chachito vamos Evo confió cosas que no te van a pasar en tu puta vida la cuñita avanza uno dos tres y cuatro espacios ¿eh? se avanzó se avanzó mira 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 de un tiro te pasaste los más pollos al toque ¿eh? ahí quedó el Matilop quedó el Dixver ahí que son los que están más atrás hermano pero ahora viene la parte difícil la zona media la zona media ¿sí o no? hola ¿cómo estás pariente? estamos bien pariente Osvaldo ¿y usted cómo está? ¿cómo se encuentra esta mañana? le vamos a poner un tema de los charros de los macos ¿no? de los macos de los charros de los macos de los charros de los macos para rato? con los charros de los macos como dice el ponente Osvaldo eh y vamos a hacer una encuestita para ver que nos que nos siga a continuación oye recuerde que si usted está viendo este extracto en YouTube nos ayuda un montón se nos regala un me gusta que se suscribe se nos deja un comentario también recuerden que estamos haciendo contenido todos los días hermano todos los días para TikTok para Instagram para YouTube para FitFinder ¿cómo me encuentran en FitFinder? como FitFramio Fitcher FitFramio Fitcher ¿hay fotopata? ¿tenemos fotopata? no mentira todavía no algún día vamos a tener fotopata pero si estamos en TikTok si estamos en Instagram si estamos en YouTube estamos en esos lados ¿cómo no fuera el médico? se me olvidó pariente Osvaldo me quedé dormido me quedé dormido así que no fui nada no mentira ¿sabéis que estaba soñando? que estaba atrasado pero el médico no sé si le ha pasado eso alguna vez en mi sueño yo despertaba y iba atrasado ¿cachas? así como que despertaba tarde y dije a la burger me faltaban como 10 minutos y de pronto yo desperté así vi la hora y era las 5 de la mañana así que me puse a rankear me puse a rankear en el Pokelol maravilloso 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 oye yo voy a poner más agüita voy a demorar un un minutito un minutito y a la vuelta vamos a jugar unos Pokelolcitos así de chill si quieren jugar Pokelolcitos para que lo instalen para que lo lo actualicen y a la vuelta continuamos con unos Pokeloles de pana de pana no creo que podamos rankear pero vamos a jugar así pero piolita piolita yo vuelvo en unos menos de 5 minutos y a la vuelta volvemos con Pokelolcitos y ahí en el chat tienen emotes pidan temones ahí lo que salga yo vuelvo enseguida 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 seguido